Hola que tal chicas, bienvenidas una vez más a mi video, mi nombre es Maylin para aquellas que no me conocen y hoy vamos a ver un video que ya me han pedido varias personas a través de Instagram que es del delineado, que le habla acerca del delineado, que muestra como yo hago mi delineado así que hoy voy a mostrarle a ustedes como yo me hago mi delineado de la forma más fácil y también cuando inicie a aprender a delinearme, como hacía yo para que se me hiciera un poquito más fácil porque sabemos que la parte del maquillaje es un poquito más tediosa, es el delineado para que te quede igual que no te quede todo como corrido, que te quedes recto, así que hoy voy a compartir con ustedes esos tips que yo utilicé a la hora de delinearme para que me quedara bonito, para ir tomando agilidad a la hora de hacer el delineado espero que no se escuche mucho la lluvia que está cayendo y si hay algún ruido le pido disculpas de antemano porque está lloviendo ahora mismo, pero bueno, ya no podéis esperar más de grabar este video la lluvia hoy no me ha ayudado mucho, pero espero que lo disfruten, espero que aprendan algo si les gusta este video, al final me pueden dejar sus comentarios ahí me pueden decir que otro tema les gustaría del que hablara, me dejan su like también y si no estás suscrito, te invito a que te suscribas a este canal donde estamos subiendo bastantes videos interesantes, con temas interesantes que sé que poco a poco vas a ir aprendiendo si te gusta todo el tema del maquillaje así que sin más, vamos a iniciar ok, y lo voy a poner aquí un poquito más de cerca lo primero que les quiero mostrar es este delineador que tengo aquí y por qué les quiero mostrar esto, porque esto le hace la vida súper más fácil a aquellas personas que no saben todavía delinear o que saben pero que les cuesta o que están aprendiendo pero que se les hace difícil bueno, este delineador va a ser tu mejor amigo y no necesariamente la marca, sino lo que les quiero mostrar es el estilo este es de Acuavera, pero yo sé que otras marcas también tienen este mismo formato de delineador que yo sé que les va a ayudar ¿por qué les digo que les va a ayudar? porque esto trae dos puntas esta es la punta clásica del plumón, como pueden ver aquí esta es la punta clásica del plumón que te hace un trazo así, ¿verdad? o más delgadito si tú quieres entonces esta es la clásica, pero del otro lado trae uno que es de esta forma no sé si la cámara me enfoca, miren cómo es, ¿ven? esto trae como una estampilla que cuando tú la aprietas y la pones si se fijan, es la misma la forma de la punta de un delineado entonces esto los va a ayudar a ustedes muchísimo si es que todavía no es tan clara en el tema del delineado ¿por qué? porque esto es un dos en uno tú agarras esto y con la punta delgada que queda hacia arriba vamos a mostrarles yo me hago mi estampilla aquí y luego le doy forma pero antes de eso tenemos que saber muchas cosas si tú eres de la persona que tiene el pálpado caído jamás te delinees los ojos mirando hacia abajo de esta forma porque cuando miramos hacia abajo tendemos a alzar el pálpado y todo queda bonito nunca estires tu pálpado a la hora de delinearte marca a dónde quieres delinearte con el pálpado relajado si tu pálpado es caído pues relájalo incluso exageradamente relájalo, mírase al frente y marca marco aquí, aunque quede por encima de tu pliegue no importa, luego estiras y vas dando forma porque cuando delineamos es lo mismo que cuando ponemos sombra la ponemos muy bonita así pero cuando haces así el pálpado te cae encima y hasta ahí llegó porque te tapa todo el delineado así que vamos a ver este ejemplo mi pálpado no es muy caído pero sí un poquito entonces ¿qué yo hago? agarro mi estampilla del lado de mi estampilla miro y de donde termina mi ojo no sé si ahí tengo bastante zoom donde termina mi ojo es donde voy a marcar aquí ¿ves? miren, miren esto ya me dibujó la marca, el ángulo y todo lo cierro, ¿verdad? y entonces ahí es donde entra mi punta delgada y ahí es donde yo voy a agarrar esta punta que me hizo la misma estampilla y la voy a rellenar y alarla hacia adelante ¿vieron? pero ya la misma estampilla me dio la altura el ángulo de cómo debe de ir el delineado y se hace súper fácil porque lo que más nos cuesta a nosotros es hacer la bendita colita yo voy rellenando acá adelante y lo que pasa es que a veces queremos rellenar de una no, hagan trazos cuando digo trazos es empato este pedacito aquí ¿verdad? ya está bien voy al otro ya está bien voy al otro y así voy haciendo haciendo trazos trazos porque a veces tenemos pliegue en el pálpado y cuando queremos hacer un solo entonces nos sale todo así entonces ¿qué hago en la esquina? bueno, Maylin, sí, lo deja bonito y todo pero yo lo quiero más largo bueno, estira tu pal... siempre estirando estiramos y esto mismo yo le voy a dar un poquito más de largo siguiendo la misma forma que me hizo la estampilla un poquitito lo halo y miren ¿vieron? miren qué fácil fue ¿pero por qué? porque me ayudó la estampilla la parte de arriba la finita de la estampilla es la que yo voy a poner que me quede para arriba y eso me ayuda a hacer mi delineado súper súper fácil mirenlo ahí un delineado súper fácil si lo quiero más grueso lo voy engrosando yo misma poco a poco voy hablando esta parte y listo así que si estás aprendiendo esto sería un buen amigo para ti porque no tienes que estar y de dónde la comienzo y dónde la termino solamente la pones ahí donde termina tu ojo la aprietas un poquito ella te hace la forma y ya de ahí tú vas a la parte de adelante que esta es una de las más fáciles ahora vamos al segundo truquito el segundo truquito es con un tape con una cinta adhesiva ¿y cómo me ayuda esto? bueno vamos a agarrar un poquito de cinta adhesiva y la vamos a poner aquí desde donde termina nuestro ojo hacia acá hacia las cejas pero no pegado a las cejas sino aquí o dependiendo que estén exagerados te lo quieras hacer agarro yo marco bien dónde está mi línea de agua está aquí la inicio aquí y pongo mi tape en esta dirección si se fijan este delineado está más bajito que este si lo van a hacer los dos lados fíjense bien que los dos tapes estén en la misma dirección pero quiero que vean cómo va este delineado ok aquí ustedes lo pueden hacer con este mismo tipo de plumón pero yo lo quiero hacer con otro porque yo sé que hay personas que tienen de este tipo de delineadores que son de brochita bueno si tienen de ese tipo de delineador de brochita esto se te va a hacer súper súper fácil porque es para esas personas que no son muy diestras y aunque te pases pues no te va a hacer un embarre o un rellero entonces agarramos te apoyas en algún lado eso es muy importante porque dejamos la mano en el aire y tiembla y entonces hacemos un desastre te apoyas en algún lado y te haces tu trazo sin ningún cuidado porque sabes que si se pasa ahí está ahí está el tape para solucionarlo agarras desde aquí no desde la punta sino desde un poquito hacia un cuarto de la mitad del delineador y comienzas a alar hacia adelante ahí sí ya tienes el ángulo así que cierra tu ojo un poquito y comienzas a completar aquí ¿ves? como si fuera una V haces ahí rellenas eso el delineador hay que tenerle paciencia esto no sale de una rellenas eso y comienzas a hacer trazos trazos hacia adelante trazos cuando digo trazos comenzamos a hacer eso hago un poquitito ok hago un trazo aquí hago un trazo aquí y comienzo a hacer otro trazo hacia adelante y así me voy sucesivamente otro trazo hasta que lo completo y sería lo que hace ver el ojo bien definido y bien estilo gatito es que te lo lleves hacia adelante y definas el ojo ejemplo yo me voy toda mi orillita y me sobrepaso un poquito en la parte de adelante y en la parte de adelante creo como si fuera una V y así me hago ese ojo tipo inductana aquí adelante agarro y jalo un poquito como pueden ver agarro mi delineador y jalo un poquito aquí en la misma ahí yo estoy haciendo la apariencia que tengo un ojo mucho más estilizado y más largo que lo que en verdad lo tengo quito mi cinta y el reguero que había ahí pues ya no está porque ahí está el tape así que ese poco de delineador quedó acá abajo y por eso le digo que es súper fácil mire cómo se me ve el ojo súper gatúbido cuando cerramos tenemos que cerrar para ver cómo quedó esto lo miramos y aunque está en un buen ángulo usualmente esta parte siempre nos queda como más caída entonces ahí es donde cerramos el ojo y miramos y decimos ok me falta rellenar acá pero qué pasa si Meilin se me transfirió aquí y el tape se regó y no pude lo mismo que hacen con las cejas que yo tengo un video ya en mi canal de cómo hacer las cejas perfectas que se lo voy a dejar por acá arriba es lo mismo que se hace con el delineado si se pasan con el delineado agarran una brochita un poquito de corrector y es lo mismo que se hacen como corrigen sus cejas agarran aquí y voy corrigiendo me pasé limpio aquí incluso se ve un poquito está más resaltado mi delineado limpio con cuidadito limpio con cuidadito y ya aquí no pasó nada incluso hasta si me paso arriba ah pero aquí arriba hay un punto que no lo quiero ok este punto se puede borrar agarro aquí borré el punto que estaba ahí que me estaba molestando borro y listo ¿vieron? tenemos dos formas de delineado este y este este es un poquito más ya para maquillaje una fiesta o algo así porque esto lleva incluso un delineado abajo que se tiene que conectar con este porque todo debe llevar coherencia en el maquillaje esto debe llevar algo abajo que se conecte con esto arriba ya un maquillaje completo pero este es más para el día a día para el trabajo es con lo que andamos más el día a día así que por eso le puse todo ejemplo un poquito más llamativo un poquito más seriezón dando efectos distintos dando forma de ojos si se fijan este se ve un poquito más abierto más grande obviamente porque está la forma de los ojos un poquito más grande este se ve más seriezón más un look normal suavecito porque esto es como para un día a día esto es más para un maquillaje bien de noche de un evento o algo así hay personas que sí se lo hacen esto para el trabajo a título personal yo la verdad no me hago esto para un trabajo si no me hago esto para un trabajo que me parece un poquito más formal ya esto es un poquito más fiestero y todo lo demás pero todo es a gusto personal siempre se lo digo si tienen de este de la brochita ya saben que con su tape pueden sacar algo así pero si tienen esto este pueden comprar o no tienen ninguno pueden comprarse algo con una estampita como esta si están empezando para poder hacerse algo así y los dos le quedan súper bonitos súper hermosos este se puede transformar en eso poco a poco y hablándolo pero se hace más fácil si ya tiene una base con la estampita así que nada espero que hayan aprendido de esto un video rápido fácil solamente ponerlo en práctica y el delineado siempre hay que practicarlo mucho para tener la exactitud de que los dos ojos queden iguales parejos así que nada espero que les haya gustado este video que hayan aprendido si fue así déjame tu comentario me gustaría saber cuál de los dos tipos de delineadores tienes cuál te gusta más cuál vas a comprar me dejen tu comentario acá abajo y nada esto fue un video rápido esto fue un video rápido fácil y conciso para que puedan practicarlo en casa te mando un besito que Dios te bendiga mucho no olvides compartir este video con alguien que también tenga la duda de cómo tener tips para hacerse un delineado que le quede bonito y bien y no olvides practicar te leo acá abajo espero tu comentario chao ah y no olvides suscribirte que ya se me olvidaba pincha la campanita de suscripción y a la campanita de recordatorio para cuando suba más videos un besito chao